Venceréis, pero no convenceréis. Durante la Guerra Civil, tras el golpe de Estado de julio de 1936, se celebraba por primera vez el 12 de octubre como Día de la Raza. La idea era convertir la tradicional fiesta de la hispanidad en el día en el que Colón llegó a América. Las principales personalidades del naciente régimen franquista quisieron celebrarlo con un acto cultural en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, aprovechando la apertura oficial del curso universitario. Menos franco estaba en todo, su mujer incluida. También estaba presente Miguel de Unamuno, el rector de la Universidad Salamantina, y Mía Nastray, fundador de la Legión Española y uno de los militares que apoyaron el golpe de Estado de julio de 1936. Durante el acto, un profesor de literatura especialista en el siglo de oro, Francisco Maldonado, pronunció un encendido discurso donde atacó con pirulencia a catalanes y vascos, considerando a estas regiones como ¡Cáncer en el cuerpo de la nación! Señalando que ¡El fascismo, que es el senador de España, sabrá cómo exterminarla! ¡Cortando la carne viva como un decidido cirujano libre de falso sentimentalismo! Esas palabras de Maldonado estuvieron acompañadas de las arengas del fundador de la Legión Española, el general Millán Nastray. Cuando más violento se volvió el discurso de Maldonado, más fuerte eran las albas de Millán. ¡España! Gritaba Millán Nastray. El público contestaba ¡Una! ¡España! Elevaba la voz del tuerto general. El público replicaba ¡Grande! ¡España! Desencajaba en la mendíbula el legionario a pecho descubierto. El público se excitaba ¡Libre! Unamuno se levantó y comenzó un improvisado discurso que ha acabado siendo más célebre que su obra literaria y filosófica. Sabéis que soy incapaz de permanecer en silencio. A veces quedarse callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia. Quiero hacer algunos comentarios al discurso, por llamarlo de algún modo, del profesor Maldonado, que se encuentra entre nosotros. Se ha hablado aquí de guerra internacional en defensa de la civilización cristiana. Yo mismo lo hice otras veces. Pero no. La nuestra es solo una guerra en civil. Vencernos con vencer. Y hay que convencer, sobre todo. Y no puede convencer el odio que no deja lugar para la compasión. Dejaré de lado la ofensa personal que supone su repentina explosión contra vascos y catalanes llamándolos anti-España. Pues bien, con la misma razón pueden ellos decir lo mismo. El señor obispo, lo quiera o no lo quiera, es catalán, nacido en Barcelona. Y aquí está para enseñar la doctrina cristiana, que no queréis conocer. Yo mismo, como sabéis, nací en Bilbao y llevo toda mi vida enseñando la lengua española. En ese momento de discurso de Unamuno, Millán Astray entra en estado de cólera absoluta, pronunciando, ¡Vivas a España! e insultando a la intelectualidad. Sus escoltas y otros legionarios presentes gritan el lema de la legión. ¡Viva la muerte! Millán pide hablar y repite, voz en grito, las palabras del profesor Maldonado sobre Cataluña y Euskadi como cánceres de España. Sin inmutarse, a pesar de la crispación del momento, Unamuno continúa hablando. Acabo de oír el necrófilo e insensato grito, ¡Viva la muerte! Esto me suena a lo mismo que muera la vida. Y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de deciros, como expertos en la materia, que esta ridícula paradoja me parece repelente. Como ha sido proclamada en homenaje al último orador, entiendo que va dirigida a él, si bien de una forma excesiva y tortuosa, como testimonio de que él mismo es un símbolo de la muerte. El general Millán Astray es un inválido. No es preciso que digamos esto con un tono más bajo. Es un inválido de guerra. También lo fue Cervantes. Pero los extremos no nos sirven como norma. Desgraciadamente en España hay actualmente demasiados mutilados. Y si Dios no nos ayuda, pronto habrá muchísimos más. Me atormenta al pensar que el general Millán Astray pudiera dictar las normas de la psicología de las masas. Un mutilado que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes. Que era un hombre, no un superhombre. Viril y completo a pesar de sus mutilaciones. Un inválido, como he dicho. Que no tenga esta superioridad de espíritu es de esperar que encuentre un terrible alivio, viendo cómo se multiplican los mutilados a su alrededor. El general Millán Astray desea crear una España nueva, creación negativa sin duda, según su propia imagen. Y por eso quisiera una España mutilada. Es cuando Millán hace el primer amago de amenazar o golpear con su alma aún aún. Pero el rector no se acobardó y siguió. Este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Vosotros estáis profanando su sagrado recinto. Yo siempre he dicho, diga lo que diga el proverbio, un profeta mi propio país. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaréis algo que os falta, razón y derecho a la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en España. He dicho. La tensión era tal que cuentan muchos de los asistentes que si no hubiese sido por Carmen Polo, la mujer de Franco, el general legionario hubiera partido la cara al intelectual allí mismo. O más dramático aún, desterrajado su pistola en el enjuto cuerpo de don Miguel de Unamuno. Lo que es cierto es que Unamuno salió en pujones y rodeado de encolarizados legionarios que enarbolando el saludo fascista no dejaban de gritar. ¡Viva la muerte! ¡Mueras los intelectuales! Tras el incidente, Miguel de Unamuno quedó relegado en su cargo y rector y confinado en su domicilio. Moriría dos meses y medio después del 31 de diciembre de 1966. Correta el incidente. Sonido de interés Enhorabuena Gracias.